profundamente ahora voy a tocar tu frente lo primero que recuerdes lo primero que llegue a tu mente me platicas que es uno profundo de muy profundo a esta vida o a otra donde se generan donde se inician los miedos la depresión las enfermedades todo lo que te está impidiendo avanzar lo primero que llegue allí cuéntame primero revisa si ahí donde estás es de día o de noche siente justamente así es como tu mente interna empieza a buscar la información justamente así poco a poco se va aclarando poco a poco va llegando siente si en esa nada hay alguna emoción miedo muy bien vamos a buscar el origen del miedo siento busca revisa revisa de donde viene ese miedo que lo está generando toda la información que llegue ahí es importante todos los detalles y tú estás caminando por ahí muchas calaveras hay calaveras ¿es de noche o de día? sí es de noche ahí sientes que eres niña o grande no sé ¿por qué estás en ese lugar tan feo? ¿qué está pasando? revisa hay muchos hoyos es como hay o la salida no hay o la salida hay muchos hoyos ¿está oscuro? sí ¿se escucha algo? no estoy sola estoy sola ahora revisa si huele algo ahí como tierra huele a tierra huele a tierra ¿ahí donde estás se siente el viento? no es sofocado está sofocado ¿cómo calor? como que no puedo respirar no puedo respirar trata de flotar sobre ese lugar así te será más fácil y revisa qué está sucediendo ¿por qué estás ahí? desde allá arriba te será más fácil ver qué está sucediendo conmigo estoy ahí parada estoy ahí parada ¿traes algo puesto en tus pies? sí ¿qué traes en tus pies? cadenas cadenas ¿por qué traes cadenas? revisa quién te las puso no sé alguien con una como un un solo no un night parece ser la muerte parece ¿como un perdón? sí ok ¿está vestido de negro? de negro su ropa ¿su ropa es larga o gorda? ¿lleva algo en la cabeza? sí ¿cómo se le llama a ese hombre? ¿es hombre? es hombre ¿cómo le llaman? guardián guardián ¿ese hombre es malo? malo ¿qué hace? me quiere matar me quiere matar ¿de qué se te acusa? de bruja ¿cómo? ¿de qué te acusa? de bruja de bruja ese lugar oscuro donde estás con muchos hoyos ¿qué es? parece que Arkums debajo de la tierra ¿por qué te han llevado ahí? no soy no no soy lo que me acusan ¿no soy bruja? no ¿por qué te acusan de ser bruja? ¿qué haces? ¿por qué lo confunden con brujería? porque cura a la gente ¿curo a la gente? ¿con qué la curas? con amor con amor ¿y con qué más? con plantas con plantas ¿tú las preparas? sí bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? Merci ¿Mercy? sí ¿qué nacionalidad tienes Merci? ¿cómo se llama ese país? France Francia Merci ¿me quieres hablar en tu idioma? no puedo tengo las palabras pero no me salen está bien dale cabeza dime dime ¿en qué año estás ahí? ¿qué año llega a tu mente? ¿seventa y no hay ¿seventa y no hay? mil mil setecientos ocho mil setecientos ocho te acosan de bruja sí porque ayudas a las personas a curarse con plantas ¿y con qué más? con y con amor merci ¿te matan ahí? sí ¿y cómo mueres? una daga al corazón con una daga al corazón ¿ese hombre que está vestido como muerte es quien lo hace o alguien más? él él lo hace mira los ojos de ese hombre ¿se pueden ver? no ¿por qué? está oscuro está oscuro bien ahora que tu cuerpo ha muerto ¿hacia dónde te diriges tú? ¿hacia dónde va tu espíritu? a la luz a la luz ¿cómo sabes que es para allá merci? porque está bien bonita porque está bien bonita siente calma se siente calmado se siente paz se siente calmado como que estoy vibrando como que estoy vibrando sí estoy volando estoy volando te desprendes con facilidad de ese cuerpo ¿sí? sí bien ¿va alguien por ti o tú vas sola? yo voy sola voy sola ya estás en la luz no ¿vas en camino? no ¿por qué? parece una montaña parece una montaña plana no te he parado observando estoy parada en la montaña observando ¿qué observas? las nubes ¿por qué te has detenido merci? ¿sí? necesito estar aquí no puedo ir ¿por qué? no es mi tiempo no es mi tiempo ¿tú eliges quedarte ahí en la montaña? sí ¿y pasas mucho tiempo ahí? sí ¿es posible saber cuánto? si son meses o años mil años mil años ¿en algún momento eliges ir a la luz? no 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 quiero ir ¿por qué? no no puedo ¿por qué no puedes merci? tengo que hacer algo ¿y qué es lo que tienes que hacer? volar ¿alguna vez te encuentras con personas en ese bosque? no estoy en la montaña ¿en la montaña estás sola? sí ¿y solamente lo que haces ahí es volar? sí tengo que el aire me dé el pelo tengo el pelo largo tengo el pelo largo tengo un vestido largo blanco un vestido largo y blanco ¿se ve bonito? sí a poco bueno ¿te gusta esa sensación? sí el aire me dé la cara y ya han pasado mil años y ahora que han pasado mil años ¿hacia dónde vas o qué haces? observo ¿y qué observas? que no soy libre que no soy libre ¿y cómo así? ¿me quieres explicar para entender mejor? estoy estancada estoy estancada y ahora que te das cuenta ¿eliges liberarte? sí ¿cómo lo vas a hacer Mercí? tengo que ir a la luz bien ahora hazlo entonces voltea hacia arriba ahí está ¿me ves ahora? ¿ya está ahí? sí bien ahora ve hacia allá siento mis pies pesados aunque tengas los pies pesados ¿puedes ir hacia la luz? están como tienen raíces como los árboles ¿las puedes quitar? tú tienes el libre albedrío puedes hacer eso porque hoy elegiste ir hacia la luz y ya no están ahí estancada en la montaña ya te zafaste de esas raíces excelente eso significa entonces que ya vas hacia la luz ya bien y dime y dime ¿se siente bien estar en la luz? caliente caliente ¿es agradable eso? desde esa dimensión de luz donde te encuentras revisa 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 que fuiste a aprender a esa vida y cuéntame que el amor que el amor no lo es todo que el amor no lo es todo que el amor no lo es todo ¿me quieres explicar un poco mejor para yo entender? que el amor no lo es todo que el amor se malinterpreta malinterpreta y no resuelve todo que el amor no lo es todo que el amor no lo resuelve Que a veces hay que pedir al cielo y decirles que, tener fe. Que no estamos solos. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Erika que es tu misma esencia pero en esta vida actual? Que viva su vida. Vive tu vida. Que tome riesgos. Toma riesgos. Erika, revisa qué viene de esa vida que te esté afectando. El miedo, alguna enfermedad, ¿qué hay de esa vida de Mercí que está afectando a la de Erika? El miedo al mal. ¿Por qué al mal? Amar. Ah, dijiste a amar. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora que ya sabes que el miedo a amar viene de esa vida, ya lo puedes dejar pasar. Ese miedo no es de Erika. Ese miedo le corresponde a Mercí. En esa vida de 1708. Permite que se vaya ese miedo. Ahora revisa qué otra cosa es de esa vida de Mercí que esté afectando la vida actual de Erika. Eso es fácil porque ahora lo recuerdas todo. Ahora estás lista para accesar a esa información. Y cuéntame, ¿qué es? Ser débil Tener miedo a ser débil Tener miedo a ser débil Ese miedo también era de Marcin Bien, entonces Que también se lo lleve, que lo retire Esa es de ella ¿Qué otra cosa? Revisa si alguna enfermedad Viene de esa vida también No No más el miedo a ser atada A ser controlada El miedo a ser controlada El miedo a ser atada En un solo lugar ¿Por qué ese miedo viene de allí, Erika? ¿Me quieres explicar un poco más? Porque me siento... ¿Ese miedo viene de Marcin? Sí Que se vaya ese miedo a amar Ahora puedes amar libremente Le quieres pedir a Marcin Desde ese... Desde esa dimensión de luz Donde se encuentra ¿Quieres pedirle que por favor solicite Permiso Permiso Autorización a la luz Para que te lleve A ese Recuerdo prohibido Si es que hubiera algo Si es que hubiera algo o no ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame Es otro lugar Es otro lugar ¿Te refieres a otra vida? Sí Ajá ¿Y ahí qué época es? No sé Parece Parece edificios grandes ¿Es una época antigua o reciente? Antigua Antigua ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Hombre ¿Eres joven o viejo? Joven Joven ¿Tu salud es buena? Sí Ajá Soy fuerte Soy fuerte Guapo Y guapo ¿A qué te dedicas ahí? Soy soldado Soy soldado ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Inqugete bien tus ganas De entrar al militar? ¿Ahora te das cuenta por qué? bien y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Quieres deletrear? ¿Quieres deletrear y yo anoto? M, A, R, O, L, F, J ¿Qué nacionalidad tienes? Viking ¿Qué significa Viking? ¿Qué pasa de cierto? Bien Marolf Tienes un nombre extraño Algo difícil de pronunciar, ¿cierto? Sí Ahora adelántate un poco en esa vida Vamos a adelantarnos un poco Y vamos a buscar eventos importantes Yo voy a contar del 1 al 3 y vas a ese momento 1 Vamos a buscar momentos importantes 2 3 Esta es ella El mar ¿Estás en el mar ahora? 3 ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Vas solo? No Vean un bebé Una mujer Vean un bebé y una mujer ¿Son tu familia? Sí ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? 35 35 Bien Viene lombra ¿Cómo? Viene mucha lombra Viene mucha lombra ¿Qué se está quemando? Me están dando Son 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 flechas de lumbre Siento una ansiedad No puedo tejerlas No puedo ¿Qué no puedes proteger? Muere mi hijo 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 Mira los ojos de ese hijo Y dime si está presente En la vida actual de Erika Sí ¿Y quién es? Marisa ¿Cómo es que muere Él Ese hijo ahí? Quemado con su madre Quemado con su madre Ahora mira los ojos de esa esposa Y dime si están presentes en la vida actual de Erika No ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Camino al mar ¿Caminas al mar? Sí Me lleva el agua ¿Por qué te metes al mar? No quiero vivir 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 ¿Te mueres ahí? No 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 Marol ¿Por qué decides ahogarte en el mundo? De tristeza De tristeza De no poder De ser tan fuerte De no poder ser fuerte No No ¿A qué te refieres con eso Marol? A ser Yo tan fuerte Y no poder Salvarlo De ser líder Y no poder protegerlos De ser rey Y no poder hacer nada por ellos Ahora congelo Ahora congelo esa imagen ahí Con toda esa información Deténla Frisea esa imagen Como dicen aquí Deténla Y dime Si de ahí viene ese sueño Con la línea Con la línea De ahí viene Que soy sobreprotectora De ahí viene Que soy sobreprotectora Por eso eres la mamá de todos ¿Te das cuenta? Entonces es el sueño de la infancia Sobre esa ola grande en el mar ¿No viene de ahí? Bien Ahora que ya sabes De dónde viene Ser sobreprotectora Que eres Que te volviste la mamá de todos Ahora que ya sabes De dónde viene Erika Ya lo puedes dejar pasar Esa fue una experiencia De ese militar De un hombre Algo difícil de pronunciar Marolf Permite que se vaya Y dime Ahora que te has Ahogado ahí en el mar Ahora que elegiste Quitarte la vida ¿Ya estás con tu familia? Sí Bien Y ya te encuentras En la luz ¿O no? Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras Revisa esa vida Marolf Y dime ¿Qué fuiste A aprender allí? La vanidad ¿La qué? Vanidad ¿Y cómo así la vanidad? ¿Me quieres explicar Para entender mejor? Porque yo era fuerte Era guapo Yo era fuerte Guapo Todas las mujeres Me querían Todas las mujeres Me querían Pero yo nomás Había una mujer Y se murió Y se murió Desde esa dimensión Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje Le quieres dar A Erika Que es tu misma esencia Pero en esta vida Busca el amor verdadero Busca el amor verdadero Búscala Ya sé quién era la mujer ¿Quién era la mujer? ¿La esposa te refieres? Sí ¿Quién era? José ¿Quién es José? Mi primer novio Mi primer novio Bien Eso significa entonces Que nosotros nos vamos Encontrando ¿Te das cuenta? Bien Ahora ¿Te quieres perdonar Por lo que pasó? Sí Bien Desde lo más profundo De tu corazón Hazlo Ya es tiempo Ya es momento ¿Quieres perdonar También a tu primer novio? Bien Bien Entonces hazlo ¿Hay algo más que me quieras decir de ahí? ¿Hay algo más que me quieras decir de ahí? Bien 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 Entonces ahora sí Despídete de Marol Yo también me despido Marol Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre También te despides de Marci Yo también me despido De Marci en Francia Y pídele por favor que retire Cualquier impacto de aquella vida Que lo lleve consigo Pídele también a Marol Que todo lo que le corresponde a él También se lo lleve ¿Listo? ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Sí ¿Qué es? La casa blanca En un bosque En un bosque Bien ¿Pero qué? No puedo entrar ¿Es tu casa? Sí ¿Y por qué no puedes entrar? Te amo Me está causando angustia ¿Ahí eres hombre o mujer? Soy yo Soy yo Soy mujer Soy Erika ¿Por qué estás en esa casa? ¿Por qué quieres entrar ahí? ¿Por qué no puedes 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 entrar ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? No ¿Ahí eres niña? Sí ¿Reconoces esa casa, Erika? No ¿Por qué te quieres meter ahí? ¿Es tu casa? Sí Dime si viene algún año a tu mente ¿Qué año es? 1987 1987 ¿Qué más está? Muchos ositos Hay muchos ositos ¿Dijiste que es 1987? ¿87? Sí ¿Qué está sucediendo ahí? Ya no estoy ahí Estoy en el piso donde yo me crie Estoy en el piso donde me crie ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Una muñeca Está llorando mi mamá ¿Qué ha sucedido? Te pegaron ¿Tú estás viendo eso? Sí ¿Quién le pegan? Mi tío Mi tío ¿Cuántos años tienes ahí? Tres Tres años Adelántate un poco No tienes por qué vivir esas angustias nuevamente Revisa qué viene de ahí ¿En qué afectó esa escena, esa experiencia a Erika, la adulta? Esa altura Enseña mis emociones Te das cuenta Ahora aquí ya sabes de dónde viene Ya puedes cambiar eso porque la niña ya quedó Allá En aquel tiempo Ahora ya eres una mujer adulta Ahora ya te puedes defender Ahora ya te puedes cuidar a ti misma Ahora ya puedes ir por esa niña Y tú defenderla Y tú cuidarla ¿Lo quieres hacer? Sí Pues ve y hazlo Que sienta tu cariño Tu protección Tu fuerza Dile, ya llegué Ya estoy aquí Ya llegué Yo me hago cargo Yo soy la adulta ¿Le estás diciendo? ¿He oído? Tница Dile, ya llegué Cien 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 ¿Se siente contenta? Dime qué hace ahora que estás hablando con ella Me está diciendo Me está diciendo que gracias Que vaya más adelante ¿A qué se refiere con eso de que vayas más adelante? Quiere que vaya personalmente más adelante ¿Lo quieres hacer? Sí Ya es ahora, ¿verdad que sí? Claro, entonces hazlo Dile que sí Porque hoy vas a empezar una nueva etapa en tu vida Dile que estás dispuesta ¿Se quiere venir conmigo? Pues tráela Y guárdala en tu corazón Ahí va a estar muy protegida Dile que nadie nunca más le va a hacer daño Que nunca se va a sentir solita Porque tú, la adulta Porque tú, la adulta, la mujer fuerte, grande Ya llegaste para cuidarla Yo me encargo Yo soy la grande, la adulta Dale permiso que llore Dile que está bien Dile que no se va a sentir solita Dile que no se va a sentir solita Dile que no se va a sentir solita Quiere que vaya un día ¿A qué? Mamá me pegó mucho Ve entonces ahí Lo vamos a ver desde lejos Yo te acompaño Desde lejos Que no te afecte Ya estás ahí Ahora hazle sentir a esa pequeña Que nunca más Va a volver a ser maltratada Hazle sentir que ya llegaste para cuidarla Que antes estaba sola Pero ya no más Yo soy la grande Yo me hago cargo ¿Te está creyendo? No Díselo con más firmeza Porque los niños se dan cuenta Cuando decimos verdades O cuando no Y ahora permite que yo hable con mamá Tú quédate hablando con la niña un momento Y abrázala Mientras yo hablo con mamá Permites que se exprese a través de tu mente Mérica Bien, yo voy a contar del 1 al 3 Y cambias Quiero hablar con Berta 1 Quiero hablar con mamá 1 3 Cambia Berta ¿Y por qué le estás pegando así a la niña? Porque no hace caso Pero ninguna niña de esa edad hace caso Ni tú hacías caso tampoco, ni yo Hacías caso Claro que no Ninguna niña chiquita hace caso Lo que le interesa es jugar Reconócelo por lo menos Tiene que tener la casa limpia ¿Y cómo va a tener la casa limpia Berta? Si es una pequeña ¿Cuántos años tiene Berta? 10 Tiene solamente 10 añitos, por favor Ya debes de saber hacer todo Tú a los 10 años sabías hacer todo, ¿verdad? Dígame la verdad Sí Dígame la verdad Sí ¿Y por qué tú sufriste? ¿También tiene que sufrir ella? Su responsabilidad No, Berta A los 10 años no es su responsabilidad A los 10 años los niños juegan Y las niñas más No Creo que se te pasó la mano No Creo que sí Lo va a agradecer un día No creo que te lo agradezca tanto Porque eso trae infelicidad a las personas No Ahora, Erika Proyecta en la pantalla mental para que mamá vea Todo lo que afecta a sus golpes Proyecta en la pantalla mental diferentes escenas De cómo afectaron su forma tan recia de ser Sin decirle nada Solo proyecta diferentes imágenes de manera muy rápida ¿Lo está viendo? Sí Bien Ahora te das cuenta, ¿verdad? Sí Entonces ahora estás de acuerdo en que exageraste un poco ¿Le quieres pedir perdón a la niña? Ya se lo he pedido muchas veces ¿Pero otra vez estaría bien? Toda mi vida Tú sabes que no sabía lo que estaba haciendo Estaba mala Erika Erika, ¿te la quieres perdonar? Sí Otra vez Una vez más Perdónala Ahora estás lista Para decir las palabras liberadoras Sí ¿Lo quieres hacer hoy, Erika? Sí Bien Ahora para, mamá Y frente a ti Ponla ahí enfrente También ponlo enfrente ahí a Margarita Papá, mamá Hoy los miro Papá, mamá Hoy los miro Hoy los miro Los reconozco como mis ancestros Los reconozco como mis ancestros Me inclino ante su aprendizaje, ante su destino Me inclino ante su aprendizaje, su destino Y les pido que vean con buenos ojos Les pido que vean con buenos ojos Que voy a hacer las cosas diferentes a ustedes Que voy a hacer las cosas diferentes a ustedes Siente la fuerza cada vez que dices esas palabras Ahora siente la fuerza en tu corazón Y guarda esa niña Protégela Hoy me libero de ti, mamá Hoy me libero de ti Papá, hoy te libero Hoy te libero Y me libero de ti Me libero de ti Mamá Hoy te libero de mí Hoy te libero de mí Mucho mejor, ¿verdad que sí? ¿Te das cuenta? Ahora dile, mamá, que estás lista para ocupar tu lugar ¿Estás lista para ocupar tu lugar? Nunca más seré tu mamá Nunca más seré tu mamá Ahora ocupo el lugar de hija que me corresponde Ahora ocupo el lugar de hija que me corresponde ¿Se siente bien, Erika? Que cambia Revisa ¿Qué se siente? Tristeza ¿Y qué más? Liberación Claro que sí, ¿te das cuenta? Amorosamente Me libero de ti, mamá Amorosamente me libero de ti, mamá ¿Verdad que es bonito? Claro Ocupar tu lugar es bonito Ahora sí, despídete de ella Yo también me despido de ti, Berta Margarito, me despido de ti Sigan en su aprendizaje Y ahora sí, Erika, prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Bien Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Aquí, al lugar donde nos encontramos Empiezas a tomar conciencia del lugar De la hora Del día De que Mario está allá afuera esperando De que ya es noche Empiezas a recordar que tus hijos están ahí en casa Y poco a poco Aquí, a la hora Regresando Con total tranquilidad Moviendo lentamente tus pies y tus manos Prepárate porque vamos a regresar Uno Estamos regresando Dueña de tu mente y de tu cuerpo Dos Seguimos regresando En total bienestar Tres Seguimos regresando Totalmente alerta Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida De total bienestar De armonía Ahora lleva tu atención a tu cabecita Y alínea tus chakras Llena de luz Llena de luz En la garganta Donde te podrás expresar libremente Y decir No quiero, no puedo Luz Armoniza En el pecho Con luz Esto es lo que eres tú Luz Armoniza Llena de luz A la altura de los genitales también Armoniza Llena de luz Seguimos regresando Cuatro Totalmente Alerta Relajada Tranquila Sintiéndote muy feliz Porque a partir de hoy Eres libre A partir de hoy Ocupas tu lugar A partir de hoy Eres una mujer más sabia Seguimos regresando Seguimos regresando Cuatro Muy feliz Sonriente Cinco Espíritu 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 Ay, como su chillona Poquito Buen trabajo Sí Quisiera que hicieran Que hicieran una sesión Así tan bonita Como la tuya Tan enriquecedora Que se dejen llevar Por lo que sienten Por lo que miran Aunque sea muy doloroso Tiene que uno hacerlo ¿Verdad que sí? Porque solamente así es como avanzamos Sí ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? Una hora Un poquito más de una hora ¿Quieres decir la fecha de hoy? Septiembre 12 de 2017 Y estamos en la ciudad de Evanston, Chicago